Jesús, Jesús, ¿cuál es tu misterio, Señor? Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio, Señor? Jesús, Jesús, ¿cuál es tu misterio, Señor? Amén. Jesús, Jesús, ¿cuál es tu misterio, Señor Jesús? Jesús, Jesús, ¿cuál es tu misterio, Señor Jesús? Jesús, Jesús, ¿cuál es tu misterio, Señor Jesús? Ay, 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 Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio, Señor Jesús? Jesús, 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 ¿cuál es tu misterio, Señor Jesús? Amén. 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 Del día, vamos a pedirle al Señor que nos llene de mucha sabiduría, de mucho entendimiento, que su palabra penetre como tuétanos en nuestro hueso. Así que mis hermanos, sigan compartiendo para que seamos más los que estemos junto al Padre que esté en los cielos. Dios, el que esté esperando en esta tarde por ti y por mí. Vamos a estar colocando todas sus intenciones, mis hermanos. Vamos a pedirle al Padre que esté en los cielos, como todos los días que estamos implorándole su misericordia, el fin de esta pandemia. Vamos a pedir por la paz del mundo entero. Vamos a pedir también, mis hermanos, por nuestra Santa Iglesia Católica, por el Santo Papa Francisco I, el Papa Emérito Benedicto XVI. Vamos a estar colocando también a todos los sacerdotes de una manera muy especial. Quiero encomendar al Padre Patricio, al Padre José, al Padre Enrique, el Padre de nuestra parroquia, de tu parroquia, mi hermano, mi hermana, que tú lo conoces. Encomiéndaselo a nuestro Señor en cada oración. Ellos necesitan de nuestras oraciones para seguir adelante. Vamos también, mis hermanos, a estar pidiendo de una manera muy especial por todos los enfermos de cáncer. Pedimos también por la conversión del mundo entero. Y por cada intención, mi hermano, mi hermana, que tengamos nosotros en nuestro corazón. Así que, en esta tarde, vamos a meditar el Evangelio de este día que se contempla en San Mateo, en el capítulo 12, versículo del 1 al 8. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, Señor del Sábado. En cierta ocasión, pasaba Jesús por unos campos de trigo, y era un día sábado. Sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo, unos fariseos, dijeron a Jesús, Tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer el día sábado. Jesús les contestó, ¿No han leído lo que hizo David un día que tenía hambre él y su gente? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes presentados, que le estaban prohibidos tanto a él como a sus compañeros, pues están reservados a los sacerdotes. ¿No han leído que en la ley, en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso? ¿Y no hay culpa en eso? Yo se lo digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo. Y si ustedes entendieran estas palabras, Quiero misericordia, no sacrificios. Ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. Además, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, mis hermanos, el Sembrador, que nuestro Señor Jesucristo, está pasando por tu vida, porque quiere recoger esa cosecha, esa cosecha que tú estás dando. Ahora bien, tú te puedes preguntar, ¿qué encontrará en tu vida y la mía? ¿Será que habrá santidad, que habrá caridad, amor a Dios y a tu prójimo? ¿A Él no le interesa que sea un sábado como los fariseos, que para lo único que servía era para juzgar a Jesús, para criticarlo? A Jesús lo que le interesa, mi hermano, mi hermana, es cómo está tu vida y la mía, cómo está nuestro corazón. ¿Hasta dónde somos capaces de perdonar y de amar al que nos hace daño? No hay nada que nosotros humanamente podamos dejar de hacer, que es hacer el bien a los demás. No guardemos rencor, no guardar resentimiento, ni envidia, ni odio, porque el Señor lo que quiere es misericordia. Él no quiere corazones duros como una piedra. Y es por eso que Jesús acusa a los fariseos de condenar a los inocentes. ¿Y tú te has puesto a pensar que de todo, así como yo me he puesto a pensar realmente, que de todo tengo que dar cuenta a Dios? Tenemos que dar cuenta, mis hermanos, por ver mal a los demás, por decir mentiras, por tratarlos, o ignorarlos, o ver de menos al que está a mi lado. Tengo que pagar, mis hermanos, ese precio, porque no realmente lo que el Señor mira y lo que Él quiere es la misericordia con nuestro hermano. ¿Por qué nosotros juzgamos a nuestro hermano, mi hermano, mi hermana? ¿Por qué hacemos eso? Es tiempo de cambiar. Y tenemos que hacerlo desde hoy. Desde hoy, porque el Señor a eso ha venido. A ver qué es lo que nosotros estamos dándole, no sólo a Él, sino a nuestro prójimo. ¿Qué verdaderamente es la cosecha que Dios va a tomar de cada uno de nosotros, mi hermano? Es tiempo. Es tiempo del cambio. Y es ahora. Pidámosle, mis hermanos, en esta tarde, a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos haga misericordiosos como su Hijo, que aprendamos a perdonar al que nos hace daño, que pidamos perdón también, que podamos rectificar todo lo que no es agradable a Dios Padre. Amén. Así que, mis hermanos, démosle gracias al Señor por su palabra. Sabemos que Él es el dueño de todo. Es el dueño y Señor del sábado, del domingo, del lunes, de todos los días de la semana, de nuestra vida, del mundo entero, mis hermanos. Y Él quiere que nosotros demos buena cosecha. Así que no importa si es sábado, y es necesario, como decimos, comer, sentir hambre. Lo vamos a hacer. Pero también, mis hermanos, tenemos que tener ese cambio, esa transformación en nuestra vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere? recoger esos frutos llenos de mucha abundancia. Y que todo sea siempre para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. que nuestra conversión sea para dar gloria a Él y no a los hombres. Amén. Que el Señor esta tarde nos bendiga y nos ayude a caminar siempre rectos de su mano y de la mano de nuestra Madre Santísima. Vamos a iniciar la coronilla y vamos a decir todos juntos, Jesús, expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, sentí y confío, oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, sentí y confío, oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, sentí y confío, Por Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, míranos benignamente y aumenta en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes, que el Señor me lo bendiga, que me lo guarde, que me los cuide, que me lo llene de mucha salud. Recuerden, en sus oraciones, les pido que oren por la Fundación Divina Misericordia. Necesitamos de sus oraciones para que este proyecto se haga realidad en diciembre. Que el Señor me lo bendiga y paz y bien. Nos vemos mañana. Gracias por rezar junto a nosotros. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.